para la comunicación con tu docente responsable de la asignatura dentro del aula virtual dispones de la mensaje interna aquí puedes realizar tu consulta y este mensaje sólo es visto entre tú y el docente del aula virtual podemos ubicar en la parte final el nombre del docente ingresamos a su perfil y seleccionamos la opción de mensaje aquí podemos ver el destinatario podemos escribir el mensaje y finalmente enviarlo si queremos revisar nuestra mensajería podemos seleccionar el icono de mensajes universidad continental el poder del conocimiento